Vamos a iniciar con un breve repaso del algoritmo de la división, ese que nos enseñaron desde la primaria y también un poco de aritmética modular. ¿Por qué estamos viendo esto? Bueno, porque gran parte de las operaciones que se realizan en los algoritmos de cifrado clásico se hacen a través de un módulo, utilizando la aritmética modular. Entonces, recordando cómo nos enseñaron en la primaria a dividir, por ejemplo, si queremos dividir 9 entre 7, nos enseñaron a 9, luego una casita, entonces 9 entre 7, toca 1, 1 por 7, 7 y hacemos la resta y nos queda 2 como residuo, esto también lo podemos expresar como que 9 es igual a 7 por 1 más el residuo que es 2, también lo podemos expresar de forma más general, utilizando algunas variables que sería, bueno, A es igual a B por Q más R, que es el residuo, y bueno, también lo podremos poner en términos de la casita, tenemos A, que está adentro de la casita, y A se le vamos a llamar dividendo, tenemos B, que va a ser nuestro divisor, tenemos Q, que va a ser nuestro cociente, y por último tenemos R, que sería nuestro residuo, y de esta forma tan sencilla, nosotros recordamos lo que ya nos enseñaron en la primaria sobre el algoritmo de la división, entonces a partir de lo que acabamos de ver, podemos dar la siguiente definición, Dados, dos números que vamos a llamar A y B, y que además son enteros, o que pertenecen al conjunto de los números enteros, y que B satisface la condición, de que es diferente de 0, podemos decir, que existen dos enteros únicos llamados Q y R, tales que satisfacen que A es igual a B por Q más R, que es ese residuo, y además R debe de satisfacer la condición de ser mayor o igual al 0, y menor al valor de B, al valor absoluto de B, ¿por qué? bueno, si R fuera mayor a B, entonces nuestro cociente sería mayor, entonces este ya no será un residuo, nosotros estaríamos haciendo mal la división, y bueno aquí lo acabo de escribir, el residuo siempre tiene que ser menor que B, y bueno, a este residuo, también le podemos llamar como módulo, y podemos tener lo siguiente, A, módulo B, es igual a R, un nombre más propio, es que A módulo B, es congruente, con R, de esta forma ya, tenemos una primera definición, que nos va a apoyar, en la realización, de operaciones con aritmética modular, y a continuación vamos a ver un par de ejemplos, muy sencillos, para que quede comprendido el tema, con un ejemplo práctico, vamos a tomar el primer ejemplo que veíamos, de dividir 9 entre 7, entonces tenemos 9 entre 7, acá 1, restamos, y el residuo, 2, o, habíamos expresado también de otra forma, que 9, es igual a, 7 por 1, más este residuo 2, pero ahora, viéndolo, o nombrándole, desde el punto de vista modular, nosotros podemos expresarlo de esta forma, 9, módulo 7, es congruente, con 2, si observamos, este 2, es este residuo 2, de esta forma, nosotros podemos hacer, muy sencillo, todas estas operaciones, en aritmética modular, también hay un modo, digámoslo así, visual, en el que nosotros, podremos hacer estas operaciones, basándonos, en que, es como algo cíclico, digamos, como el funcionamiento, de estos relojes, tradicionales, de estos relojes, en donde van, desde el 1, hasta las 0 horas, podremos verlo así, aquí tengo, esta operación, 9, módulo 7, y ponemos, en un círculo, los números, que van desde el 0, hasta el 6, entonces, lo único que tenemos que hacer, es empezar a contar, ¿cuántas veces? bueno, pues 9 veces, y empezamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, y 9, y bueno, nos detuvimos, en el 2, que es el resultado, que ya habíamos, obtenido, a través de, la forma, aritmética, ¿no? entonces, es una forma gráfica, de hacerlo, este conteo, se tiene que hacer, en el sentido, de las manecillas, del reloj, tenemos aquí, otro ejemplo, que, queremos saber, el resultado, de, menos 5, módulo 3, no sé si recordamos, nosotros tenemos, que, a, módulo b, es congruente, con r, y también, tenemos que, a, es igual a, b por q, más r, entonces, nos vamos a auxiliar, de esta, para obtener, el resultado, entonces, nada más, sería cuestión, de sustituir, de forma muy sencilla, menos 5, es igual, a, 3, por, otro número, que es nuestro, cociente, más, un residuo, que es el, que vamos a obtener, vamos a hacer, rápidamente, con, como, aprendimos en la primaria, con esta, casita, bueno, sería, menos 5, entonces, vamos a encontrar, un número, que multiplicado, por 3, se acerque, más al menos 5, vamos a hacer, esta división, entonces, encontramos, que es el, menos 2, menos 2, por 3, es menos 6, y aquí, vamos a hacer, la resta, menos 5, pero, como aquí tenemos, otros menos, y, si recordamos, la ley de los signos, bueno, esto sería más, es menos 5, más 6, nos da 1, y en este momento, tenemos ya, nuestro residuo, vamos a sustituir aquí, que sería, 3, por menos 2, más 1, nos da, menos 5, en este momento, ya, podemos, obtener, este resultado, que es, menos 5, módulo 3, es congruente con, 1, y de esta forma, muy, muy sencilla, nosotros vamos haciendo, esta aritmética modular, es importante, que nosotros, vayamos, de lo más sencillo, a lo más general, y después, a lo más, complicado, entre comillas, pero en realidad, la cartografía, no tienen operaciones, o no, vemos, conceptos muy complicados, pero vamos a ir armándolo, desde lo más sencillo, para ir armando, algo más completo, este mismo concepto, lo veremos, en algoritmos, de cifrado, asimétricos, de los que utilizamos, actualmente, de los modernos, y vamos a ver, algunos, teoremas, más adelante, conforme vayamos, desarrollando el curso, ahora, y regresando, a este ejemplo, vamos a hacerlo, de forma gráfica, como vimos, en el ejemplo anterior, teníamos, menos 5, en módulo 3, y lo que hay que hacer, es acomodar, los números, como si fuera un reloj, y en este caso, por ser el menos 5, bueno, menos negativo, vamos a hacer el conteo, ya no en el sentido, de las manecillas del reloj, sino en el sentido contrario, empezamos del, 1, 2, 3, 4, y 5, y llegamos al 1, que coincide con el resultado, que nosotros habíamos obtenido, al hacer esta operación, en la aritmética módula, y bueno, ya por último, vamos a hacer, un cambio en el nombre, de una de estas variables, porque vamos a renombrar, B como N, ya que, vamos a estandarizar, con la nomenclatura, que se utiliza, generalmente en criptografía, y N, se utiliza, como el número, de elementos de un conjunto, o la cardinalidad de un conjunto, entonces, va a quedar así, a módulo N, es igual, o a R, o es congruente con R, por ejemplo, podremos tener, el conjunto de letras, del alfabeto español, que son 27 letras, entonces, este, número N, para este ejemplo, que les estoy diciendo, pues va a ser igual a 27, todas las operaciones, que realicemos, dentro de este conjunto, pues van a ser, de este tipo, a módulo N, va a ser, a módulo 27, en este breve video, vimos, y recordamos, como es que se hacían, las divisiones, le dimos un contexto, dentro de la aritmética modular, que se estará utilizando, para hacer las operaciones, de los algoritmos, clásicos, de criptografía, no de todos, pero si de varios de ellos, lesidencia, seinstr下面, aunque no de todos, ni así, direnda, ni tan, ni tan, ni tan, ni tan, ni tan. Gracias.